Para ver si entran. Suban, suban. Che, no se olviden de rebufiarme. Sienta arriba, están todos arriba. Vayan haciendo un macro de molestillo. ¿Cómo? Lo tengo molestillo, lo tengo molestillo, lo tengo molestillo. Está entrando, está entrando. ¿Cree que lo sigamos o lo adelantemos? Vaya el BD, vaya el BD, vaya el BD. Lo tienen que mencionar. Doctora. No, 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 yo me quedé acá para tirarle a Agri. O no sé dónde. Con Frosol quedate. Se le hacía ya para presionar a Moscos, que ya casi terminó. Venimos, Alicia, venimos a tirarle el otro. Todavía no lo tiré. Se tiró High, creo. Lo tengo, lo estoy pegando. Lo tengo, lo estoy pegando. Tengo que hablarnos, gente, si no me van a ganar. Medusa, se me escapa. Va por la derecha. Ahí está. Entró por la derecha. Ahora play, ahora play. Bien, gente, con el S. Muevan los ponis de Goddard. Vamos a coberto. Sal. Puta madre, no me puse cobrar. Dale, solo es cortar y volverse, eh. ¿Lo tienes, Juan? O sea, estamos en Japán, ya cortamos. Volvemos, 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 volvemos. Nadie se muere, volvemos. Asistimos a Frankenstein. Array Arturo, array Arturo, array Arturo. Estamos aquí, Juan. Vamos descontando, gente. Los que se tiren, los que se van tirando, descontamos. Rostrudo, rostrudo, rostrudo. Carretá, 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 carretá. Asistimos, carretá. Qué raro. No te mueras, mercenario, no te mueras. Sagitarios, sagitarios. ¿Una bruja ahí? Una bruja. ¿Estás guarda, mocha, boludo? Suart, mocha, dale. Suart, mocha, dale. Tuve esa burbuja. Fafino. Sácan del DOD. Sato, sato. Mocha, mocha, mocha. Cancelalo, cancelalo. Cancelalo, mocha. Cancelalo, mocha. Cancelalo, mocha. Te murió. Suart, tuve una bruja. Suart, tuve una bruja. Dale, dale, le estoy dando. Ya estoy medio... Pitar, Pitar, Pitar. Pitar. Están re contra reducidos. Están cayendo, están cayendo. Rostrudo, Rostrudo. Ume, lo tengo, Mume, Mume, Mume. Tengo febrero, tengo febrero. Tengo febrero, el pego. Dale. Alberto Samir, Alberto Samir. Full. Está en castellano, dijo Pacho. Tengo a brujo curador. Así tiene Ima. Dale, dale, seguíme a brujo curador. Seguílo. Habilita está con silence. Habilita está con silence. Rostrudo, Rostrudo, Rostrudo. Tengo a sagetarios con el OL, con el toro. A ver. Se murió. Fíjense, Aden. Aden están mirando los que están en el S. Porque no estamos pudiendo mirar, boludo. Tráfago. Ok. Ahí nos acomodamos. Pasar la rampa. Los arqueros se enfoen, los arqueros se enfoen. Alice, alice. Siguiente pasar la rampa para no quedar regalado con los arqueros. Suban, suban. El brujo curador, boludo. Pasar, pasar. Avancen, 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 avancen. No maten, avancen. No maten, no maten. No. Acito full eh. Recrepe, refre. Avancen, avancen. Ay, la boca ocupada, la boca ocupada, la boca ocupada. Ay, tiró una grupa. No se queden, no se queden, no se queden, no se queden. El muchacho acá adelante. Hay una pared de mierda. With me. Rebooth, traf sin rebuff. Chafito, chafito, chafito. Moiros tiene Fer, Moiros tiene Fer. Moiros tiene Fer. Mate la movie ese que está confiado. Moiros tiene Fer. El juego curador, el juego curador. Bichu, Bichu, que boludo Bichu que viene a tirar Te lo tengo Asistime Cancel Puedo con mazamorro Gente que barro lo rápido Juan, estás regaladísimo aquí Yoshi Asistime, asistime Dale, dale, estoy dando Te murió Otro, Critical Song Está con Medusa Aguíselo, aguíselo, aguíselo Aguíselo, aguíselo, aguíselo Aguíselo, aguíselo Aguíselo, aguíselo Aguíselo, aguíselo Si vienen los de bombuca Hay gente en esa rampa Están regalados Son farmeables En ese pasillo son farmeables La boca ocupada ¿Estás ocupada? Tau, tau Tanto danza para el toro No, ven, no, ven ¿Viene Celestial si tira una buruja? Tau, tú Dale, dale, dale ¿Está tú? Dale, tirame Brejo, curador, cancel Chesito, Chesito, Chesito 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 Estoy mal de todo Chesito, Chesito, Chesito Chesito Vamos, vamos con la buruja, Juan Vení Acá hay un Noel que está Maldiciendo a Free Este chico No, pisen Emili, tirote noble Vamos a pisar ya Es full farmearlo esto No, me caí A la derecha con los arqueros A la derecha con los arqueros A la derecha con los arqueros Arqueros, prioridad Curame full, chain heal Full chain heal Plomitas, plumitas Lady, Lady, Lady Vamos a cancelarlo, limpiarlo, limpiarlo Limpiarlo el rey, vamos Limpiarlo Limpiarlo el rey del mambo Chepan, chepan Tengo a chepan, chepan Se murió Quedan algunos por arriba Critical sun, critical sun Estamos pegando arriba Empezó a castar Molestillo, ahí becoming Fox Lo atiende Molestillo, Johnny, ven a den Vamos, vamos Volvamos a la segunda Volvamos a la entrada Volvamos a la entrada Llegó Matt Callister primero que todos Ahí le cortamos a Matt Callister Qué buen knucker tenemos ¿Llegó? Sí, sí, sí Están juntándose en el costado izquierdo Ahora Flash, ¿no? Uy, se mató a pendenciera, boludo ¿Por qué fueron allá? A jugar al caster Y había que matarle a la parte que está atrás Ay, honor Cúrense, cúrense, cúrense Vienen, vienen Canto danza en Godard Tírale, boludo Canto danza en Godard Canto danza en Godard Canto danza Canto danza Tira alguna burbuja de canto danza Tira el caster, boludo No tiene caster el BD Cánsel, cánsela full Cánsela, cánsela, cánsela Asistema Lipse, asistema Lipse Cancelalo Lipse Lo pijamos encima de ello Lo pijamos encima de ello Sí, sí, jugamos encima de ello ¿Jude? ¿Jude un doble? ¿Jude un doble? ¿Jude un doble? Lipse, Lipse, Lipse Jepán, tengo otra área de Jepán Está silenciado Río Pony, vamos con Euroflash, Juan Cancelalo Jepán, cancelalo Jepán ¡Muerto Jepán! Asistema Lipse, Lipse, Lipse Lipse, no le suelta, Lipse No le sueltes Lo van a clencer y se da muy Mercenario, regresa, mercenario Te estás yendo muy salito afuera Adelante Venga con nosotros, estoy solo con Ima, estoy solo con Ima, estoy solo con Ima. Ahí está, él dice, dale, dale, dale. Aparoche en el Pony. Ahí vamos atrás, ahí vamos atrás, ahí vamos atrás. Ahí vamos atrás. Vamos con el Pony, vamos con el Pony, vamos con el Pony. Vamos adelante. Venga con el Pony Martínez. Al fondo, al fondo. Sigamos aplatando. Atentas y me alegro. ¿Cuál estoy yo castiendo? ¿Listo? Cámbiense. ¿Cuál estoy yo castiendo? Tengo suerte de héroe. Ya, ya, ya quedan poquete, ya quedan pura porquería. Uy, llegaron más. Al fondo estoy, al fondo. Lo he sido, lo he sido. Sumoneamos la segunda parte otra vez. Tiren, le soy. Pará. Al lado de Divina Rubio va a tirar parte de acá. Caillou, Caillou, Caillou. Caillou. Principal, chicos. Ya está ahí. Principal. Principal estamos. Se murió, no sé cómo. Estaba pegando vueltas por ahí. Te sumoneo, Ima. Caillou, Juan. Caillou blandito. Salte de parte, Ima. Te sumoneo. Buena peli, buena peli. Molesté yo. Aguitarius, Aguitarius. Es de cantanza. Molesté yo. Vamos, Calister. Perdón, perdón. Están entrando, están entrando. Párate al lado mío, párense al lado mío, párense al lado mío. Pero Ima, molesté yo. Ya le corté el I. Sí, sí, sí. Hay que estar alterando todo el tiempo. Foforillo, Foforillo. Avísame, Traffa, si me están pegando a Macalister. Canto danza. Ojo del toro. Acepta, le están pegando. Hay otra ahí. Iset, Iset. Bailis toro, no te mueras. Peter, Peter. ¿Quién va a tirar la burbuja cuando entran? Dale, Peter. Otros truenos. Es Warzone, es Warzone, es Warzone, es Warzone. Está blandísimo. Píjase, levantó. Ima, habla por clan, por favor, para tirarte party. En la principal. Ima, te tiro party. No le importó nada. Subamos un poco, subamos un poco. Pegamos arriba. No me llega. Rastudo, Rastudo. Pegamos arriba, Rastudo. Máximo y Máximo. Dale suerte. ¿Por qué no entran? Que son estúpidos. Están pegando, están pegando en... Ay, con Macalister. El pistero matando. El tap, el tap, el tap. Habiliti, habiliti. Habiliti, habiliti. Iset. Ay, no tengo MP. Lígita fuerte, Lígita fuerte, Lígita fuerte, Lígita fuerte. No tengo MP con Greyboard. Tiraron Foy, prepárense. La burbuja cantoanza, prepárenla. Van a empezar a entrar. Ojo, burbuja de ellos. MP, full limit, full limit. Y tiramos... Es que no tengo MP. ¿Dónde están hablando ustedes? Hay que hacerlo detrás, Lígita. Están jugando en ajeneros hijos de Pooh. Yo estoy muerta. Atento por si se llegara rápido. ¿A dónde están ustedes? En las dos cosas. En las dos. Yo estoy en las dos. Yo estoy en las dos. Llego en Kavatari. No, no confiemos gente. No se empiecen a regalar. Tiene Lígita. Tiene Lígita. Tiene Lígita. Tiene Lígita. Tiene Lígita. Tiene Lígita. ¿Mi idea desapareció en alguna parte? Tiene que quedar re poquito, ¿eh? Salgamos, salgamos. Bueno, vamos saliendo. Todos salgan. Piso, piso, piso. Recállame. Salimos en Goddard. Escúchate la lora. Asistime con el chumo. Tira la aire. La boca, la boca ocupada. La boca ocupada. Dale, dale, dale. Cancélale, cancélale. Tengo a llamar, tengo a llamar. Necesitame. 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 No, 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 no. No, 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 no. Porque estás regalada y la tienen que matar. No, 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 no. Me dicen que la he asistado la boca ocupada y yo estoy por allá adelante. Ahí está pasando el molestillo. Es lo mejor que está aquí, hermano. Así es tan serio, hermano. Te tengo a Chapán, hermano. Chapán aquí no importa. Esa es la presidencia. Pártate, Alicia. Tira el sublime, Alicia. Tira el sublime. Me gustó todo, ¿qué? Ahí, ahí, ahí. Ahí, yo muevo la trinco. Concha de tu hermana, loco. Dale. Ahí te levanto, ahí te levanto. Ahí acabamos. Los arqueros míos también. Rapidito. ¿No tiene joya? Amigo, es la segunda. La segunda parte también. Rebufeo, rebufeo. Así está Chapán. Che, el cristal abre en 15 minutos. Así está una pendenciera full. ¿No tiene buff? No, no, no. Tirá City, tirá City. ¿Qué te va a quedar acá? No sean bobo. Ya está. Ya está, Ian. Pero el molestillo, ¿dónde está? Muerto. Te llama el Ipse, Juan, si lo tienes por ahí. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. Dejalo, dejalo. Adelante. Adelante, adelante. Vamos a pelear, boludo. Por favor. Ture down, allá adelante. Ture down, ture down. Ture down, ture down. Ture down, ture down. Ahí vos peón, chico. Recién tengo me peón. Adelante, Juan. Iset, Iset. Listo, ya está bien, Adel. Eso, Iset. Eh, molestillo está por acá. Cancelá el agarropello. Adentro es una partida de mi randy. Y toque, y toque, y toque. Y toque, y toque, y toque. Y toque, lo tengo. Taup, taup. Dale, Ture down. ¿Tú empezó a casar? Moe, mue. Castillo adentro, acá va a empezar a casar. Moe, mue. Psst. Dale, estoy entrando. Carle LNP, Carle LNP. ¿Lanto de danza tiene? Leona, predenciera. Ture down. 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 Adelanten un poquito más, hay que entrar Castillo. Psst. Estoy entrando, yo entra al Castillo. Estoy en la puerta. Dale, dale. Salgan, 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 que estamos adelante un poco. ¿Por qué esto no pega? Lo que pasa es que... Levanta el secundario. Ture down. Ture down. Ture down. Ture down a la derecha. Ture down a la derecha. Juan. Psst. Está lento, está lento. La rociada. Hay que entrar a cortar, gente. Psst. Sí cayó la partida. Ahí también, atrás. Gracias. ¿Tienes foy? Greyboard. No tengo BP. No tenemos BP. No dice. Teo, vamos. Tire un foy para cortar aquí en Adel. Tire un foy para cortar aquí en Adel. Vamos, vamos, vamos. Arturo, adelanta. Psst. Urgente que cortá. Psst. Algún no puedo llegar a cortar. Octavo fallaron. Psst. Estoy entrando. Psst. Estoy entrando en la sala de Castillo. Tire foy. Tire foy. No sé si lo tengo viendo mal. No llegué. Ahí le cortaron, le cortaron, le cortaron. Listo, matamos, matamos a los arqueros, gente, aquí, los que estamos entrando en Castillo. Maten a Fastark. Tirojai y Molestillo adentro. Molestillo siempre se va a esconder al Warre por abajo. Donde está el trono hay una salita por la derecha. Ahí siempre se esconde. Nos juntamos, eh. Los que estamos juntos seguimos juntos y matamos. Los perseguimos por arriba. Mira, Sato, Sato, Sato. Está llegadísimo. Está yendo a Molestillo a Castillo de vuelta. Seguimos de arriba y después cortamos de arriba. Vamos por la escalera. Intenten juntarse, sí, gente. Los que están en adentro. Así los barren a los que... Por adentro hay varias partes de acá. O ya borraron a todos. Psst. 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 Por suena atrás. Por suena atrás. Psst. Por suena atrás. Volve para atrás, Liss. Psst. Por arriba, por arriba. Todo por arriba. Psst. Psst. Castillo, te castellando, fíjate. Cortalo, vamos, botalo ahorita. ¿Te castellando? Sí. Y entró el Gordo de Japán también. No te tires, cochugo Se murió, se murió Se murió, se murió Se murió, se murió Se murió, se murió Maten malos Se está pegando adentro, afuera Adentro Adentro en el artefacto Se está controlando, Godard, ¿no? Sí, sí, está en mi parte Recaleamos corriendo, seguimos corriendo Hay que recalear, chico Hay que recalear Si ya le vamos por la mitad a recalear Más peor en el tiempo, si ya se murió Lo cancelo Se muere, se muere Se ha vuelto a bufear con las putitas esas de mierda Se murió, se murió, se murió Se está tirando urbón Vale, tengo a Snowman, cancel Potea, potea, potea Me están pegando mucho Cantos, cantos, por favor, cantos La boca, la boca ¿Es Snowman, Snowman? Estás muy adelante con Mercenario, Pedro, quédate atrás Oye, el de Warzinger no mata, amigo ¿Sowman, Snowman, Snowman, Snowman? Mira lo que estás aquí ¿Sowman, Snowman? Cubren, cubren un full Plumitas, plumitas, plumitas Estoy parado lo de los OELs De los, de los Cardis, perdón ¿Tengo a Japán con un cancel? Está blandito Japán Vamos adelante un poquito Con el otro caso No, Ima Está buena para Loli Lebre, lebre, lebre Todos pegaditos ¿Princesa, princesa? ¿Princesa? ¿Qué es el calzón? ¿Pero es el calzón? La boca, la boca, la boca ¿No es todo? Entraron varios chicos ¿Molestillo no está casteando? No, 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 no ¡Alberto, Alberto, Alberto! Entramos, entramos, entramos Por bello Pefe, corriéndonos ¿Pst, Uli, ¿me escuchás? Vienen dos partidos de acá entrando acá Pach, si puedes Salgan del castillo Y vayan hacia la izquierda Que lo van a encontrar de frente Nos estamos pegando con Tres partidos de acá Acá no tienen encerrado Sí, bueno, no, no, no No vas a rendir Si están solos ¿Dónde carajo? Tiraron, fue yo Atrás del castillo Por el otro lado ¿Por qué nos acordamos siempre? No entiendo Están entrando con Foy ¡Alicia! ¿Qué te pasa? Estaron todos con Foy Todo el día perdido No pierden de vista, moretillo Y no sé qué les pasa Ima, Ima, Ima Meten mucha bulla Y no se les entiende un choto Muerto, molestillo Afuera Muerto, molestillo Afuera, acaba de ir a City Mirá mi pollo Mirá mi pollo ¿Dónde viene? Mirá Pasó por delante Van acá, van acá, Juan Van acá Ay, Dios Tienen que mutear A los que tienen El... Escúchenme a mí nomás Aunque sea intenso Vamos a la entrada del Battlefield Buscarlo Ay, no, pero este Lo hablo Concha la lora Ve A la entrada del Battlefield Buscarlo Nosotros estamos afuera del castillo En la parte Entren aquí, mierda Que están en el castillo Están peleando contra Deká Es que no ríenla, no ríenla Está muerto molestillo, Alicia Pero aquí nos está matando a Deká Pues al clan Hay que matar Porque son boludos Los clan son boludos Canto danza, acá Canto danza Pst Te leo Te lo sé que Echa tu madre No quiero estar en el fondo No dicen nada de eso Pero está puesta Echa tu madre Pst Están con ustedes a canto danza Aprovechen No, pero el huevo este Ahí voy a ir, Alicia Bueno, ya vino la otra Tiene el tono Martínez ¿Quién no? ¿Altería Doctor Auraiz? Está aquí Están peleando El tema Lipse Lipse, dale Lipse Están todos meduceados, gente Están todos meduceados ahí Los arqueros Hay que pisarlo Tiro buruja Tiro buruja Ahí te he visto Tengo turn down Tengo turn down Tengo turn down con Mazamorra Tengo turn down Tres del mambo Se murió Me muero Me muero, señor Tengo Ichuque Tengo Ichuque Estoy llegando buruja Tengo Meduza Es no Meduza, Meduza ¿Qué? Purify Para Snowman Purify, amigo Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ángel Ichuque Ángel Ichuque Piso Piso Piso, piso Pero wey Señor wey Señor wey Señor wey se quedó ¿Qué es un tau? Dale, regresa a tu pollo, Leo Sí, eso estaba diciendo Está culo para arriba Tauz, 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 Tauz Está cojo ¿Qué hizo? Veli, te preocupaste al pedo ¿Cómo está el tema ahí? Ya lo barrimos acá de nave A la puerta de prueba Están barridos Pero no, eran todos los decanos Ojo a Godard Ojo a Godard Volvamos afuera Intentemos ponerlo en la puerta Sí, hay una pared aquí Franco, te dejo en fuego Lo voy a mover Un Warcryger en Tengo molestillo, tengo molestillo Tengo molestillo Me lo tengo molestillo en target En Adel ¿Sabes si está adentro o va a traer el castillo? Entrando más de acá Entrando más de acá Bueno Doble clic en Matadiose Doble clic en Matadiose Ustedes están del otro lado ¿Estamos juntos? ¿Dónde está? Ay, Dios mío No puede ser que esté preguntando Todo el tiempo lo mismo ¿Estamos todos, Menor del Toro? Si alguno me le puede tirar A Clint, a The Orco Místico, por favor Venga, Matadiose Venga, Matadiose Todo, quédate ahí ¿Dónde estás? A The Orco Místico Por favor Listo, listo, listo Intentemos juntarnos en la puerta, gente Que este patío Venga a lanzar el respawn Los que se quedaron Ahí viene, ahí viene Ahí viene Marlon, si querés te sumoneo Tengo cover ahí Campanazo, campanazo Vamos a ver si estamos al estillo Mueva la 8.40 Lantana Y yo voy con la Twingo Aden cualquier cosa Total, algo arme Por arriba, por arriba 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 Hacemos tiempo Están pegando Por arriba, por arriba Targeten todo a Juan Así nos perdemos Chapón, Chapón Chapón, Chapón Snowman, Snowman Hacemos tiempo Hacemos tiempo Hacemos tiempo Avisa a francos Empezan a catear en cosas Reverturo, Reverturo Reverturo, Juan Bueno, si yo Empezo a catear Pegamos desde arriba Hasha, 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 Hasha Vamos a tomar todos estos Listo, listo, listo Vale, si yo empezo a catear Chuka, Chuka, Chuka Chuka Tranquila Tranquila Chuka 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 Hay que cortar nada Hay que cortar cuando lleva Canto danza, canto danza Empeza a canto danza Y tira un foy Vamos a la vuelta Estoy medio Estoy medio Estoy medio Más que sí sublime Aquí, ahí Tira, tira No hace caso, hijo No, no Quiero mierda ¿Por qué no hacen caso? Ojo, hay varios ahí en el medio, ¿no? A la izquierda está, a la izquierda ¿A la izquierda? Entrando a la derecha O sea, si están adentro, en la izquierda Entrando a la derecha No está a la derecha, amigo Sí, sí Ay, culo Hijo, se te pudo Vamos cocho Ay, Dios Vamos a cazar la nana de mierda Lo cortaron Lo cortaron Aparta el kinás Le tiraron este Cáncer, cáncer, cáncer ¿Se murió la nana? ¿Se murió la nana? Sí, sí, la nana ya El kinás, kinás Estoy yendo a lo mato Estoy yendo a lo mato Le tiraron celeste Le tiraron todo Tienen que ir a cortar Ahí está Corren, corren ahí Se murió, se murió Se murió Y del otro lado, gente No hay ninguno Casteando, ¿no es cierto? Nadie del otro lado Volmer Sí, Volmer Arrancó Casteare Del otro lado Volmer Le levantó Arrancaron Casteare De la izquierda Anguilar ¿Cómo no es la príncipe? ¿Dónde está, boludo? Muerto el otro Casteador también Ay, no puede ser Cadena está limpio Tira, tira este ¿Cómo se llama? ¿Pugryfy? Con tu hija Ojo a la buruja Salen de la buruja Salen de la buruja Seba, te dejé rezo a Merkel Se te había muerto Adentro del coso Ima, ¿cómo vas? ¿En la de? Ah, no hay nada No hay nada Son muy malos Adentro de todo Adentro de todo ¿En el sangre? ¡Mátalo, muátalo! ¿En nadie están casteando, dice? Está con Ruth No, en él no hay nadie ¿En el turno, abajo? ¿En el turno, abajo? Ay, la de nada Va a tener en la lista ¡Va a tenerla! ¡Murió! ¡No, Boba dentro! Al medio nos van a matar los arqueros Al medio nos van a matar los arqueros ¡Bulón! ¡Bajo Gregor! ¡Ay! Le dije Le dije ¡Ay, la concha! Aquí, 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 Fafurillo ¿Qué onda en Godard? ¿En castellano en algún lado? Por ahora cortamos Encima, te tiro partida En la principal ¡Huy sin, huy sin! Dale No, no, no Por ahora Godard seguro ¿Nos movemos a Hunter? Están los dos lugares Sin casteador Pero eso ya fue Falta dos minutos Atento con la principal Que iban a ir Capaz que todos ¿A dónde? ¿A dónde? Cantaras Ah Por eso sumoneado Volvemos, volvemos, volvemos para atrás Yo no creo estar Yo tampoco Volvemos para atrás, volvemos para atrás Listo, ya no cantean igual Así que Vamos pegando de acá No tengo ni Canto, ah, ya hay canto Cagada Yo estoy muerto Se cayó Pedro No se fue alguien No, alguien Ah, no ¿Quién se fue? Pedro Ah, guapo Volvemos, volvemos ¿Se parieron? Finisher Ah, terminó la CD Con la segunda parte ¿Qué turno pongo? La primera no sé No se queda atrás Estamos solo nosotros Me dice que está cayendo de acá En luna ahora, gente ¿Qué tú es? ¿Qué tú es? Uy, me mató Con una burbuja Bueno, si estás ahí Deja abajo No, 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 no Tengo prana yo también Quédate vos con el sobrincito Partido lena Partido lena Partido lena Partido lena Este culio me saque la party Amigo, pero te metí para el prana Estoy con las dos Tengo libertino, Juan Cancelalo que estoy Matalo No importa, libertino Avisa pena Caté, Frank Se murieron todos Pero qué prana Perdona, Liz Tío, Arturo, estamos en 8, acordate No hace falta, boludo, quedaste conmercionario Quedo yo de cardio, último, ponlo como así, si no No, 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 no Asistima atrás, asistima atrás Flunkis, flunkis ahora, flunkis Ay, a vos te estoy pegando, boludo Flunkis Tengo a Alien Proc también, eh Todavía, todavía, todavía Uy, bueno, están reponiendo, eh Eh, están todos en runes ¿Todo de can runes? Ay, ayuda Flunkis, flunkis Flunkis, flunkis Todos a la sedia, allá Tira una bruja, tira una bruja Uy, están todos, negro Eh, partida más gorra Ah, para venir Proc Estiré No Medusa Salió antes No, sacame el suspensio, no, ni por favor No, tengo peor, tengo peor, tengo peor Tengo peor Rafa, partida local ¿Llegando? Alcalde, todos, alcalde Todos, alcalde, sí, se mueren Otra a correr No se olviden, están corredondentos Bueno, me quedé ¿Pueden tirar este bolsito? Leo, vas a tirar tu ¿Vas a tomar? 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 Yo la tiré, Leo, pero acá se pede, ¿eh? Sí, sí, ya está El bichito de Chapán Con dos PJs no puedo andar, ¿eh? Leo, tu blind ¿Tengo a Chapán con el toro? ¿Tienen el cáncer? Está cortado, está cortado Está cortado Full cáncer, para que pierda todo el Salvation Tengo peor Cateando de vuelta Cortado de vuelta Lo matamos, lo matamos, lo matamos No, todavía no No, 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 no Un cáncer, gente, a Japán ¿Un más clancers hay? Un cáncer Todo Japán, todo Japán, todo Japán Está meduciado Japán, sí, gente Hay que tratar de clianciarlo y mandarlo a la city ¿Me mataron? No, me metaron también, son muchos ¿Voy bien? Siéntame, dulceado Ahí se le fue, hay que matarlo ahora Ya me estoy sumoñando yo Se puso a castear, se puso a castear No, 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 no No tenemos que juntar acá en el ojo, boludo Hay que salir de City Se comieron el canto de danza y se desa por boca Hay que salir de City, porque ellos no van a salir a buscar siempre Me mandé, me mandé con el Edmund No, 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 no No, 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 no Pero igual ya está casteado Ahora no tenemos tiempo, no nos importa Queda una hora y media O sea, tranqui Está todo re bufeado Vamos a juntar ahora en la puerta ¿Listo, Juan? ¿Está roto, don Erano? ¿Está roto con cáncer? No, es muy duro, rostudo Tíralo es feo, tíralo es feo Salgo de parte de mi sumona No puedo salir de parte Espúlzame de la parte, por favor Tiene más el toro Está bien, está bien Rafa, ¿tienes el recal? No, quédate, no, quédate En un río Quédate, no, quédate Partido Lennar Partido Lennar Partido Lennar Partido Lennar Le estiré como una parte y media al agua Kepler Partido Lennar Partido Lennar Cancelar o Kepler De Lichkin Caixo, Caixo a la izquierda Caixo a la izquierda Caixo a la izquierda Divertido, muy revelado Kepler se le fue Caixo, Caixo se levanta Ahora, ahora, ahora Daimor, Daimor Daimor, Daimor Volve, volve Daimor Cuando puedan, alguien product, alguno que lo agarre Pity a la izquierda Se me regala yo Tranquilos Tranquilos, hasta que ahí vuelve Está Hot Life Te estoy dando, le estoy dando Ahí está el Toro Martínez Titan está bajando mucho Y yo le rezo, alguien probado Pisamos con Pony un poco Pisamos con Pony un poco Pisamos con Pony, un poco Toda la party, toda la party No solamente le dañe Tengo a Yapan aquí al lado, eh Tengo a Yapan debufeando Tengo a Celes de R Tengo a Celes de R Ojo, Frozano, ojo No, tengo fear de héroe Tengo fear de héroe, chico Un más Clancy, un Sublime y un Cardi Voy, voy, voy No voy Me pateó, me mandó atrás No agarra los targets, boludo Pisá con el reflash Que están cayendo Escuchá, siguen, están muriendo Vamos adelante, vamos adelante Asistime a Guamí Toda la party, toda la party De nuevo asistime Juliana, no sé Juliana, no sé Juliana, se muere, boludo Adelante gente, si están asfixiados No importa, rezo, rezo Yo me caí, chico ¿Tengo a Yapan? No, tengo a Rey del Mambo Adelante gente, avancen, avancen, avancen ¿Cuánto avanza para prozono? Me mandó a tal lugar, Juan Reboot, Reboot 1L Reboot 1L Se murió, no se murió Sigue vivo Tengo miedo porque tengo límite Asistime, Juan, asistime Asistime, asistime Un sublime, gente, un sublime Estoy lagueado Estoy lagueado Se levanta este, asistime, Juan ¿Quién quiere? ¿Caio? No, 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 se levanta Tengo a Mitran y le tiro un cancel Bunkies Está la parte de arqueros Por el otro lado Este, 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 este Esto vaya a romper cristales adentro Algún guerrero, pipicoco, o sea, alguien así Vaya a romper cosa adentro O un caster ¿Te da divertido si me asistís? No, tengo un BD, culiao No sé qué pasa con esto Es que te asiste a Steve, Juan Este Party de arqueros, ojo, encima de esa parte Está recaleando Ahí está Jorge con el casteador Ahora Spacer, ahora Spacer Listo, ganamos Voy a sacar a Mercenario y voy a meter a este a... Party de arqueros en la bajada, gente Llegó a Timor Llegó a la parte de arqueros Hay que preocupar a la parte esa La parte de arqueros, atrás ¿Me da tiempo a meter al Pony? Te va a turn down, Juan ¿Los tienes vos? Sí, sí Lomita quedó adelante Lomita con cancel Pórenme, eh Alipse, mirá Alipse Lomita, la quedó adelante Pasen casteador, ya si pueden, eh ¡Castea, castea! ¡Viene Itzuque! ¡Viene Itzuque! ¡Viene Itzuque! Tiramos rebuff, trafa cuando pueda Y con Emilio también Están recaleando a los arqueros, eh Me están si acasteados Ya todos están diciendo eso No, teléfono Hay que cuidarlos adentro, acuérdense Llevan tres pollos Hay que campear, boludo, todas las GK Todos los Warcry de mierda Que tienen aquí eso Vengo con los OfroZono Me empezó King Hasta que baje de level eso Cúren los OfroZono Vienen los L en los crucelos, eh No lo suelten acá ellos No lo suelten acá ellos Pero te vas a morir, amigo Ay, dame eso, no importa morirse Tengo el Rey de Mambo Está blandito el Rey de Mambo Así tiene, se murió Kaishu Están debuffeados ahí Está rotada la princesa, al más del lado Se murió Kaishu Exacto, exacto El otro, el otro Vuelva, vuelva la parte de Twingo si quieres Río a seguir campeando Asiste a Malicia, asiste a Malicia Julián y Julián y Julián Y con la daga Ya está, ya está, ya está Dejado el correo con Olvón, Olvón Psst Dejo un follow Forzone otra vez Paso al... Límpienlo con Purify A Princesa Dom me limpien con Purify Yo ya subí, boludo Con Purify No No Asiste a Malicia, asiste a Malicia Cancelar a Malicia Lo seguimos a Malicia Lo seguimos a Malicia No me muevo, hermano Qué cantidad Bueno, sigámonos, matámonos Uruguay canta danza en ese momento, gente Tírelo a alguien Malicia no tiene, Malicia no tiene Dale, se murió Entran, entren, entren Tengo a Japán Se levantó a Malicia, se levantó a Malicia ¿Lo tienes? Sí, se murió ¿Te crees que lo cancelo? Metal se tiraron Tengo Metal Tengo Metal, tengo Metal Cancel, cancel, Izuke Ah, y le acaban de tirar otro Última opción cancelada Se muere el Casteador nada más, eh Última opción cancelada Otro foy tiraron Chaban gastando dos Metal, Metal se muere, Juan Metal Xsuke, Xsuke Marte, Marte, Marte Marte, Marte, Marte va Xsuke va a menos, chicos Ray Arturo atrás Se murió Tengo ahí Retengan todo lo que puedan, gente, por favor No, ahí van a pasar Van a pasar y te van a matar Pero van gastando los foys, boludo Xsuke, mira Xsuke Ah, vamos a ver, Julio Xsuke en Fea Mata, el malo pega una mierda, boludo Estoy subiendo ya ¿Por qué lado vas? ¿Cuánto? Por la izquierda ¿Por dónde subieron todos? Mata a Sacrifice, este... Atrás O mata a 10 Mata a 10 Vale, sale, sale Me tiró ¿Quiénes van a limpiar? ¿Qué partidos van a limpiar? ¿Dónde están, boludo? Ya me perdí Arriba, 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 arriba Dale ¿Qué ha llegado, mira? Verónica Verónica Llegamos subiendo, estoy subiendo todo arriba Limpiamos, limpiamos Le cortaron justo, culiao No faltaba nada Llegamos Rostrudo Tengo acá Verónica, este, Franco Pero está con Medusa Bueno Entrando... Venga, venga, adentro Tengo... El Chapán lo tengo Puta de correr Targétalo de vuelta, petalo de vuelta ¿El Chapán? No sé, no me da nada ¿Ven? Anda mal esto, no sé qué onda, boludo ¿Torel? Está roteado ¿Y Chu, que lo tengo delante? Acá Arriba, arriba Arriba, ¿te has hecho ahora? Sí, sí, tranqui, tranqui Maten arriba, sí, maten todo arriba Nos juntamos, chicos Vamos arriba nosotros Ahí subimos con mi party a limpiadas ¿Cuánto danza aquí? ¿Cuánto danza aquí? Estoy arriba, estoy arriba, estoy arriba Los pasados vuelvan rápido, boludo Así nos volvemos a organizar Sí, hay que seguir reteniendo Se van a volver ranciosos ellos Hay varios arriba, sí, hay que barrer a los de arriba Necesitan que vayamos Sí, hay que limpiar arriba Hay que tener una party y tiene que venir para limpiar arriba Ahí voy yo Estamos subiendo, Celio Estamos subiendo Repartí Pou, por favor, Emi, cuando pueda Sí, a todos A todos Avisen, Franco, cuando esté libre arriba O ¿quién está arriba? No sé quién está matando arriba Estamos subiendo Cicio, Cicio, se estima a Cicio Cancelarlo A Emi, por favor A eso La princesa Ponete a castear Espera que hay uno a la izquierda, al otro lado Si pueden dar la vuelta y maten a los que están del otro lado Sí, sí, sí Acaban de tirar party, eh, Blizzard Pst Lauda que puedo, abajo Uy, Emily Pst ¿Vieron entonces arriba? ¿No hace falta que subamos? No, no, te ven la T, sigan repos Correcto, vamos a volver Vienen, vienen por la derecha, Juan Vienen por la derecha Vienen por la derecha Se van levantando gente, entonces se le van... Te van a cagar y... Vengo a mi trámite Hay que levantar Tengo mateado Mato, mato, mato a mi trámite Me tiró Celestial, eh Pst ¿Por qué lo hago? Estoy bajando Mirale Purify si quiere y lo matamos Dale Viene por allá El prestado, el prestado, del otro lado el prestado Lo tengo No, no le cambió el ¡Me rotié! Los que están arriba Mira como quedó Leo Con el puño Pasta a correr ¡Gordito! Se cayó Otro once Bueno, por el otro lado Diferente Juan, venid ¿Cuánto once no tengo? Y tirame a Pau Voy que está delante Psst, whisky vamos a ocupar que no pase del otro lado del otro lado subamos subamos rápido subamos ojo entra Lipse tengo el azúcar roteado tengo el azúcar roteado Lipse gente Lipse atras veronica arriba hay dos gente princesa dom y dos mas son varios arriba que no se muere el castrador princesa princesa una parte completa arriba como subió una parte entera y no entiendo vamos 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 vení set de frente y set dale hay que subir y barrar arriba vamos 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 subimos nosotros le cortaron obis o bajamos mejor este franco porque ya ha subido vamos a limpiar vamos a limpiar vamos a limpiar para matar a los de arriba arriba todavía un montón algún equipaje está subiendo para matar a esos de arriba ahí está subiendo a la mía se están pegando free el Lipse está abajo ¿lo tienes Juan? la parte de princesa dom me está pegando free arriba si lo tengo pero ya lo van a matar ahora el más detrás fácil de disfrazado está desenvolviendo ¿está? ¿dónde están? la parte de la pala lo estoy viendo ahí que se mete en el se mete en el están ahí carete, carete Juan ahí pasaron mucho va a haber que reorganizar va a haber que reacomodarse porque no blanca mira listo en el Vortex escenario bajo que está muy regalado blaze it, blaze it, blaze it softnik, softnik cróvil, cróvil cróvil cancelalo arese muere softnik cancelalo areseo abajo a la izquierda areseo abajo a la izquierda areseo abajo a la izquierda ¿deymor? bueno, carete que vengan todos al ojo hay que entrar la mano para adentro chicos el Warzone se ha quedado cancel spacer, spacer tiene cancel no, 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 no lo despierten vuelve a un toque vuelve a un toque lo último que cuide HR vuelve a arriba del ojo vuelve a un toque se acabó de ver que afagan si, pero no deletearon adentro se pasaron adentro hay gente adentro hay gente hay una parte y media más no sé por dónde pasan pero bueno, están curan la mequia el invento el invento el invento el invento la visqui la visqui la visqui la visqui la visqui se muere la visqui bien kepler 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 wingwall wingwall a el kimia libertino 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 con una cabez cambiar se tiró un cancel a soulseed salí, salí salí, Juli que estamos peleando estoy acá bueno, ¿ustedes del lado tuyo? no no truenos truenos quiero mucho te pasa ahí te pasa ahí entre la twingo entre un toque que son muchos ¿eh? corran, corran hasta regrupado los retiros le tiró un cancel ¿nos metemos entonces? sí, sí nos plantamos tengo al libertino Juan curen, curen a full curen a full se murió el libertino se levantó libertino se levantó partió el toro ya estoy de vuelta habla por el plan huisin, huisin huisin se regaló huisin ¿está tirando? ¿una burbuja lo tengo? ah, me estás cargando boludo justo un crítico me va a pegar vuelvo, vuelvo al toque vuelvo al toque le tiré clan ya, ya, dos solseed, solseed rostudo, rostudo ya me volvió a sumeñar de vuelta le tiro party a cherely está ahí Cristina se lo va a enterar rostudo no, cherely a ver que lo veo tirale party cherely buen party orcobelo, orcobelo orcobelo se caquen, se caquen se caquen, se caquen se caquen, se caquen pisemos, pisemos vamos, pisamos todo pisamos todo vamos esa burbuja para hacerla se caquen, anima bien listo, Arturo tirame cancelé a Turón cancelé a Turón robale a Turón, anima robale, robale habla por plan, por favor adelante, pase pase yo ese están todos re bufianos subamos adelante libertino bolsillo con fear matenlo curen Mekia, curen el potiaco de Mekia Mekia METALS 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 entra molesticio hay una parte de acá canto danza canto danza nos damos vuelta pssst tiró Jai molesticio Jai molesticio adelante, adelante, adelante key twist seguimos por el puente subiendo Ichuke algún salvation gente para el Mekia chavito chavito no le pegues al Mekia vamos por acá de nuevo vamos por el otro lado nosotros por el otro lado vamos a informar está Whisky con Mazamorra de South del otro lado mirá vamos a cancelarlo por la duda hay otra parte abajo danza no dorme no tiene mental acá otra parte acá Newton Newton sale Newton está reté loco Mazamorra está reté loco Mazamorra está milenario milenario silenciado están los arqueros en el real listo ya ojo Jai no tienes que ir lo mataste Newton no no queda por ahí abajo están subiendo por el otro lado bueno voy por el otro lado que se dé vuelta el poli Newton va a subir por ahí Juan Newton va a subir por donde están ustedes hay una parte de arquero acá plumita está la parte de arquero por volver nos juntamos vengan con Mateo no Verónica a Verónica no maten a Verónica no maten a Verónica ¿por qué no? está con Silens whisky whisky clan tronador es nuestro del laguero sí sí es segundo no maten a Verónica que está con Silens no tiran esquil abajo no tiran esquil abajo lo seguimos pero sin esquil a ese tronador tiene el de Salvation a ese sí alguno lo ve lo seguimos pero sin esquil van pasando el puente van por el otro lado ahí cancelalo Newton Juan deja algún daño tuyo del otro lado también porque ahí se levantó el hipster perdón el pistero el pistero se mandó el pistero entró por la segunda puerta tarjeten el pistero a Verónica más ahora sí tú vio los que están arriba el pistero el pistero yo te entiendo el paso boludo tiran un balance boludo por favor mira cuando se levanta el boludo atento lo que está fuera de la T tengo el pistero con el perro martínez un balance please un balance me tiré abajo vas a nebocarlo boludo el pistero el pistero pistero no lo dejen pasar murió pst bueno te mato pst 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 pero de ahora tiran el pistero murió tiran el tiró Heidel pelotudo cancelaron los full Juan subiendo Marte atento con Marte pst pst tira el pistero se lo cortaron cancelaron el pistero tiene papelito Marte ojo pst no van todos contra falgar para que bupea pst ahí van los arqueros pst Prima main acá asetime Mitrande 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 no tienes creta Prima main pst se levanta Mitrande ojo ojo que se levanta Marte también atento vos tienes Marte o tengo Mitrande Sumac 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 a la izquierda vienen vienen Juan mirá todos los que vienen pst mirá todos los que vienen canto dance aquí tira una burbuja tírame Celestial Celestial a Coso ahora a Matadiose se levantó bueno se ha muerto un padre me encosto roteame Mitrande no me recancelaron subimos subimos al helipuerto vamos al helipuerto al balcón pst son el paí adentro si hay que barrar hay que barrar me agarró en el peloto estamos solo acá no fue nada aliste no está o está con Fer no sé no entiendo está allá parado hace rato está ahí no está con un solo card alice esa burbuja es nuestra estoy dando alice arreglamos arreglamos tiramos al deo murió otro juan si kraken si kraken si kraken divertido divertido ojo te están pegando eh a eso a eso a eso lo tienes ahí no tengo tiró un cáncer va a quedar recorrer no a gente nos mataron todo bueno vayan yo estoy me acabo de semeñar estoy acá nos juntamos están 100 mp muertos vamos vamos hagamos jala tirale parte de hoy vamos tirale parte de hoy bueno pegamos atrás cuando se vaya a este tiran burbujas los chabones no sean precoces impresionable batarioses hablando de precoces bueno tengo balitar balitar ojo ahí le ha gastado la burbuja tranquilo tiraron tres burbujas salen me meté me la tiró al ping metandris metandris prioridad a los arqueros gente valor bueno mandamos de cara con nube de noble plumitas plumita plumita vamos vamos con ahora flash usted nube de noble asistema elipse asistema elipse asistema elipse a la derecha asistema elipse lo tengo asistema elipse estoy con medusa elipse 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 no lo suelten alipse dale dale elenario ahora ahora elenario ahora elenario ahora elenario que no pasen quiere ir a meterse y esconderse boludo ahora elenario se pasó el pistero caillou caillou no te estoy asistiendo Juan perdón verónica verónica te da o no te da si 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 dejalo 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 me dan party por favor más morra tiene no te da defisa defisa Juan asisteme murió se metieron varios entramos a buscar los que party está yendo adentro a limpiar no te ha terminado de matar acá ahí la de cuando en los caster lo abrimos y se ponen a cajar no hay tiempo empiecen a cajar abajo abajo atento con molestillos los que están adentro gente atento con molestillos que está por ahí dice hacia el ojo hacia el ojo hacia el ojo subiendo por el ojo varias party por arriba por arriba ustedes sacaron abajo por arriba su viene más gente abajo nuestro tengo a champán roteado acá vamos metiéndonos con los gente si si la vinky la vinky nosotros nosotros no tenemos atrás los arqueros cuidado nada se filtró todo el mundo por la T burbujas acá acá burbujas en la segunda levantada asistime pasa el prestado nomás vamos no siguen entrando burbujas canto danza allá en la puerta no tienen foy no tienen foy no tiene gente cubra hasta el con Celeste alguno que baje para que tire Celeste a los Cardi a los Caster gastaron otro sublema otro foy quién está cerca de Castear Juan si me asistes a la derecha nosotros un cuarto del Mequia ojo con los expansivos cantá cantá Celeste suben un par suben un par suben un par están pasando lo tengo lo tengo un cuartito gente en el Mequia un cuartito en el Mequia suben suben si tienen un salvación no no boludo estoy en cuartito gente suben no va entrando por arriba el IFSE noble noble el Mequia noble el Mequia Salvation Salvation que terminamos Celeste en el Anger que terminamos Celeste el Celeste el Celeste el Ánger que terminamos dale bien cambiado vamos gente volvemos lo subenamos al toque gente Japán boludo asistime tengo Japán piso 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 entra mi yo ya me subenía estoy atrás de ustedes estoy entrando a Milenario shootenlo shootenlo que te das vuelta Franco a where are you my mind Marte Marte dale Marte dale Marte The King Dancer The King Dancer estoy atrás tuyo otra fa luego entonces a Macalester que se cago Mazamorra adelante vamos que vamos que no va a llegar a Mazamorra te están pegando acá a la puerta Marte Marte déjenlo déjenlo esto volvemos volvemos nosotros volvemos matenlo van a ser kilómbro ya están muertos esto maten a mi grande chicos una parte nomás barramos la rap los de acá que entraron ¿entró Japán? no estamos aquí la puerta limpiando todo no nos faltó nada porque vi que entró de acá está cerrada la puerta la puerta le falta un poco laiga en la fruta no tengo la gente vienen otros del río gente perdón perdón la distancia ya amigo ¿cómo puede pasar así? listo Alex Alex tiene este coso tiene coso tiene coso tiene este papelito izet 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 burbuja en la puerta burbuja en la puerta ya burbuja en la puerta gente burbuja en la puerta burbuja en la puerta estamos aquí Alberto pamparazo 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 tienen poni chicos qué hora la boca la boca la boca la boca la boca la boca ocupada se murió se muere nunca aguantamos aguantamos Newton Newton tengo princesa cumi cumi por favor pasar pasar parquero trenos lo estamos aguantando acá en la segunda puerta gente por si pueden chilenar por atrás los partidos restantes estamos aguantando acá en la segunda puerta ¿pienes eso? ¿pienes eso? ¿pienes eso? ¿pienes eso? ¿ya pano lo vieron? si caen a chilenar parremos le hacemos sándwich por atrás tengo burbuja de cantos cuidado corazón cumi cumi ¿por qué no la estás tirando? la tiraron dime la dime a ese Moreno Frosono están debajo de la burbuja de cantos de la burbuja te la comieron te estás comiendo la burbuja Frosono bueno tengo que pegar ¿qué onda? pasas al otro lado no sublime sublime ¿tenemos sublime aquí nosotros? solsi si tiro la princesa bueno lo tengo con el toro la princesa la princesa vamos a meta el metal y otro no está pegando ¿lo tienes? a la puerta estoy debofando en la puerta en la segunda puerta una, una, una está blandito de Ascardi lo tengo estoy debofando en la segunda puerta se la ve y se muere se la ve y se muere clínense auxilio ya voltea Juan voltea auxilio clínense asistiga Moe me está pegando a mí entraron no importa no importa no importa asistiga Moe cancelalo Moe ¿cuánto avanza para Frosono? sí y rebuff doctor house doctor house doctor house Moe me da vuelta Moe me da vuelta entraron varios Moe me da vuelta cancelalo tiene traya pan no me va a volver no importa ¿what is my mind? ¿what is my mind? tengo feo tengo feo ojo para para voy 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 del lechkin del lechkin voy a hacer Rafa tirame Pou mata de oces Pou la tiras Pou se queda tira Pou Alberto aquí la tira Pou estaba pegándole ahí me sube mata de oces se me lee está blandito está blandito está blandito le tirando le tirando ay ¿cómo te salvé el cubismo por el tío? un trofear algún card con target de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí ese coberón le está tirando le está tirando burbujitas seguimos adelante seguimos adelante vamos a ver el pony chicos vamos a ver el pony para para venga venga que estamos peleando adelante listo volvemos ahora sí vamos a ver el pony los arregalen siente falta en parte y nos vamos con fuego parte de japán parte de japán no tiene no tiene no data japán tengo el target japán está japán está atrás lo tengo transmitido asistan a frosorno o a matadiose lo tenemos no lo suelto viene esa burbuja de arriba no lo suelto no lo suelto le doy le doy le doy le doy japán cáncelo japán cáncelo le mandé encima japán cáncelo japán le ruteé le ruteé le ruteé se murió tiene tiene para levantarse alrededor de japán alrededor de japán aguantamos se fue city se fue city no pasen no lo sigan limpien los que están aquí en el medio así también así también yo lo pego pero les doy target así también a mí así también nos pego tranqui no te preocupes por mi recanto danza en 3 2 1 recanto danza vamos encima de ellos rebuff rebuff se fue con suca vamos encima vamos pisando a la gente vuelve un toque tanto danza al lado de la persona tengo elipse grandeza de burbuja acuí bien trafa por favor acuérdate que está solamente acuérdate que hay un card ojo nomás tenemos de acá atrás vamos a pisar los arqueros aquí adentro ya ok vaquen todos hacia atrás hacia atrás en dirección a run con frasono con frasono no le voy a morir canto danza canto danza partida al improdu ay me la han matado la hija de puta están peleando acá amigo hasta aquí nomás hasta aquí nomás dónde carajo estaban ustedes están peleando ahí amigos están peleando ahí y qué van a venir para acá no se viene de pechito mirá cómo está Dion cómo está Dion vamos a pisar esto Juan y eso estábamos haciendo Timor Timor dale Timor pisemos los ya se acabó esto me pueden catear es solo para el último rush del frapp ay vaquen atrás un toque ahorita cateando con limit con limit complicado es metal metal ay me morí tenemos ponis trano 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 tirá con Didion doble o de vida de songar a ver molerme hay una cortada una cortada hijo de puta parte bazooki cortaron dale dale bueno pero vamos vamos a buscar un poquito de frapp qué es lo que son hay muchos afk hay muchos afk hay muchos afk ahí viene chapán matelo juan matelo juan mate subamos arriba subamos arriba mate al gordo mate al gordo juan sube no le va el baño suma 60 peca chapán entrando se llega a castear pero chapán entrando ojo que mi cronómetro falló en antes así que no se confían pero son 21 a 59 15 segundos y todavía no arrancó a castear al final son tremendos y yo toda la vida pensé que eran 5 suma 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 corre escúchalo lora eso molestillo bailemos en el heliport no corre perra bailemos acá arriba en la subida acertal cosas acertal psst corre perra que asedios de mierda hay mucha acción donde están tus escondites secretas juan ahora cuando corre 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 perra que asedios de mierda boludo seminıı que asedios se que asedios de mierda decir eh